Un poquito rascado, horrible, claro, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, aquí está. Ah, una otra vez, ah, ya vimos la foto, ¿dónde ves? Ah, Mona, ¿ustedes la foto de los... De los 50. Mami, mami, ¿la foto? Yo no las he visto. Buena, buenísima. Pedimos taxi, ¿no? Pedimos un taxi. Y el vómito, ¿quién es el tuyo? No, el mío, el tuyo, no el mío. Ve, ¿qué se hizo? Luz Estela. Ay, no, 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 no. Y lo digo, si este señor va a venir a cobrar la lavada. Se acarrea le leo cara, ¿viste? Ay, se aclaró muchísimo. Ya otra vez a orinar, no, otra vez. Ay, no, 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 no. Aquí la tengo, aquí la tengo Esa era Nacarina Pero el video dice que son 35 minutos No, es de Lulibosa, hombre No, 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 no Pero esa Nacarina no es muy mal genial 35 minutos Puede que sea mal genial, porque está más buena No, no, no Es querida, ya es muy querida ¿Estaba borracha? Sí, en el video, sí, sí, sí Estaba drogada, se le ve la cara ¿Cómo la grabaste? No, ahí me llegaron las imágenes Ahora te la muestres, yo lo tengo aquí Sí ¿Tú lo grabaste ahí? Sí Te lo mandaron por internet ¿Por internet? Sí, y tengo la...